La piedra clave. 14 de marzo. Él es el padre y nosotros sus hijos. La mayoría de las buenas ideas son sencillas y este concepto fue la piedra clave del nuevo arco triunfal por el que pasamos a la libertad. Alcohólicos anónimos, página 68. La piedra clave es una pieza en forma de cuña que va en la parte más alta de un arco y que mantiene las otras piedras en su lugar. Las otras piezas son los pasos primero, segundo y desde el cuarto al duodécimo. En un sentido esto parece indicar que el tercer paso es el paso más importante, que los otros 11 dependen del tercero para soporte. Sin embargo, en la realidad, el tercer paso es sólo uno de los 12. Es la piedra clave, pero sin las otras 11 piedras para construir la base y los lados, con o sin piedra clave, sencillamente no hay arco. Por medio de la práctica diaria de los 12 pasos, yo encuentro ese arco triunfal esperándome para pasar por el a otro día de libertad. Del libro Reflexiones Diarias Copyright 1991 por Alcoholics Anonymous World Services, INC. Todos los derechos reservados. Gracias por ver el video.